Ahora, empezando a transmitir. Bien, amigos y amigas, muy buenas, bienvenidos. Acabamos de hacer una prueba nueva para poder conseguir retransmitir la presentación de hoy en directo. No sé si se está escuchando bien. ¿Se me escucha bien? ¿Me podéis oír? Veo que ya os estáis conectando todos. Muy buenas, Cristina, Luis Enrique, Irán, José Ramón, Juan Martín, muy buenas a todos y todas. A ver si alguien me puede confirmar, mientras que se van conectando todos los compañeros, si se me escucha bien. Me dicen por la sala de ClickMeeting, que sí que se me escucha. No sé si a través de la sala de Facebook se nos está escuchando correctamente. Así que si alguien me puede comentar ahí y decirme algo, se lo agradecería. Vamos a hablar hoy, ya sabéis, de 5 formaciones, 5 mini formaciones y esas 5 mini formaciones son parte de esos 3 días que teníamos, ¿verdad? Que hemos dicho, son 3 días, 5 formaciones cada día. En total, 15 mini formaciones que cualquier emprendedor que quiera emprender un gran negocio debería de conocer, por supuesto. Bueno, ayer escuchamos la primera parte que era los sueños, la segunda que era el no. Tercero, tu empresa y tu historia. La cuarta, el enfoque y la persistencia y la perspectiva. Y la quinta, las excusas. Esos fueron los 5 puntos que tratamos en el día de ayer. No sé si alguien me dice que se me escucha. Sí que sí que se escucha, perfecto, se escucha bien. Gracias a todos y todos los que comentáis. Uri Martínez, bienvenida. Juan Martín, nuestra CEO. Alexandra Raúsa, presente siempre, como no. Sergi Garza ahí está. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Y todas. Bien, pues ayer tratamos esos 5 puntos y hoy vamos a tratar otros 5 puntos diferentes. ¿De acuerdo? Sí, que prepararos, coge papel y boli porque vamos a ir a la velocidad del rayo, ya lo sabes. Ayer tratamos esos 5 puntos y yo me gustaría hacerte una pregunta realmente. ¿Has hecho alguno de esos 5 puntos de ayer a hoy? Porque si de verdad quieres emprender, si de verdad quieres llegar aquí arriba, si de verdad quieres ser un líder, pienso que de ayer a hoy deberías de haberte preparado y haberte hecho ese escrito, deberías de haberte cogido ese folio y haberte escrito el no todas las veces que querías, porque tú quieres alcanzar el éxito, tú quieres llegar alto, tú quieres llegar ahí arriba, tú quieres conseguir tu libertad financiera, tú quieres alcanzar tus sueños, pero tú no eres capaz de tan siquiera dedicar 5 minutos, como te decía ayer, a hacer lo que has escuchado. Si tú escuchas muchas conferencias y te entran por aquí, te salen por aquí, seguirás estando en el mismo punto hoy, mañana, pasado, ayer y hace un año, siempre seguirás en el mismo punto. Porque si no haces lo que escuchas, si no lo pones en marcha, si no empiezas, ya has terminado, retírate. Si no quieres ser un líder, si no quieres llegar a un sitio, si no quieres emprender, hacer un negocio grande, llegar lejos, si no quieres hacer nada de eso, yo te recomiendo que te quedes donde estás. Ahora bien, yo te invito, te reto y te propongo que de verdad te emprendas, que llegues alto, que alcances tus sueños, que consigas tus metas, que ayudes a tu familia y que tengas aquello que siempre has querido. Deja de quejarte, deja de quejarte. Vamos a ir por el primer punto de hoy, que es el sexto punto. Y ese es, habla de tu negocio. No vendas, pero habla de tu negocio. Habla de tu negocio. Yo tengo unos amigos que hace no mucho, son una pareja, una pareja encantadora y maravillosa, Pedro y María, y ellos pues abrieron un restaurante aquí donde nosotros vivimos, aquí cerca, y ese restaurante que abrieron, pues bueno, lo prepararon todo, súper bonito, hicieron toda la decoración, lo prepararon todo, fantástico, magnífico, y bueno, pues con todo ya terminado, con todo ya preparado, hacen el día de la inauguración, y ese día, pues bueno, ellos preparan las mesas, la servilleta, preparan el aperitivo para toda la gente que va a llegar, es todo con el máximo detalle, todo con el máximo detalle. Y a la hora en punto, para empezar, ellos se ponen en la entrada, para empezar a recibir a los invitados, y pues bueno, todavía no empieza a llegar nadie. Y dice, bueno, es que aquí, en esa ciudad, ya sabes que son todos un poco impuntuales, ¿verdad? Seguro, cariño, que tardan un poquito en llegar, pero que van a llegar todos y que van a venir todos. Sí, 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 seguro, seguro, dice su pareja. O sea, total, que están ahí en la puerta, esperando a que llegue todo el mundo, y de repente ven que mi mujer y yo, junto con un grupo de amigos, pasamos por la acera de enfrente, y nos vamos a otro restaurante. Yo ni les había visto, tan siquiera no había dado cuenta de que ellos ya estaban abiertos, y ellos se quedan mirando el uno al otro, y luego me lo contaban, ¿no? Y me decían, nos estaban mirando el uno al otro, y se dijeron, oye, ¿has visto nuestro amigo Álvaro, que se ha ido al restaurante de ahí enfrente, con unos amigos, en lugar de venir a la inauguración que estábamos hoy? Y la mujer se le queda mirando y dice, claro, es que has visto, y luego dicen que son amigos, y mira lo que ha hecho, ¿te has dado cuenta? Sí, 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 porque claro, tú le has enviado la invitación, y no ha venido. La mujer se le queda mirando y le dice, ¿yo? No, las invitaciones las ibas a enviar tú. ¿Cómo que yo? No, no, las ibas a enviar tú. Resulta que si tienes el mejor negocio, el mejor producto, si lo tienes todo listo para alcanzar el éxito, pero no se lo das a conocer a nadie, te garantizo que estará vacío tu negocio. Eres tú quien tiene que ir a conocer tu negocio. Y no tienes que ir a decirle, vengo a que formes parte de mi negocio, pero sí que vayas a contar qué es lo que haces, que se lo des a conocer a todo el mundo. Y eso es parte de lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Para la parte del testimonio, de contarle a las personas qué es lo que tú haces y a qué te dedicas. Porque si no lo das a conocer, nadie se va a unir a ti. Nadie, 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 nadie se unirá a ti. Bien, pues esa es la primera parte. Y entonces yo te voy a recomendar y te voy a proponer un reto, ¿de acuerdo? Te voy a proponer un reto. Primera, deja de quejarte de cada cosa. Deja de quejarte. Eso es lo primero. Hay personas que llegan a la formación y lo primero que hacen es quejarse de algo. No te quejes de algo. Cuando llegues a un sitio, lo primero es de algo positivo y maravilloso. Y la queja, guardatela ya y vete con otro sitio ahí con esa queja. Ya estás, has venido aquí para aprender algo y lo primero que tienes que aprender es a dejar de quejarte y de poner excusas. Bien, y lo segundo, el reto que te voy a proponer es que no vuelvas hoy a tu casa si no le hablaste a 5 nuevas personas sobre lo que estás haciendo. No vuelvas a tu casa hoy. Coge la puerta, sal de tu casa ahora mismo y vete a la calle y vete a entrar en un comercio y vete a coincidir con personas donde sea hasta que hables con 5 personas con las que nunca has hablado y nunca le has contado qué es lo que haces. Y hazlo cada día, hazlo cada día y habla cada día con 5 personas. ¿Tú te imaginas si cada día del año, si cada día del año tú estuvieras hablando solo, solo con 5 personas de lo que tú estás haciendo? ¿Cuánto cambiaría de como lo haces ahora a celebrar con 5 personas al día? Yo no sé cuánta gente has contactado en el último mes y en el último año, pero así hablarías al menos con 1.800 personas. Con 1.800 personas que sabrían qué es lo que estás haciendo. Si tú compartieras este vídeo que lo estabas viendo tú para que lo vean otras personas ahora mientras que está en directo, tú le darías a conocer a otras personas qué es lo que tú ves y qué es lo que tú haces. Pero no. No, tú eres como el del restaurante. ¿Verdad? Que prefieres guardártelo para ti y que nadie lo sepa. Pues, tu negocio seguirá creciendo a la misma velocidad que tú lo des a conocer. Yo te invito a que no vuelvas a casa ningún día hasta que no hayas llegado al menos a 5 personas. Bueno, la séptima parte, la segunda de hoy y séptima de este grupo de mini formaciones es la comunicación. Mira, yo quiero decirte que la comunicación yo creo que esto lo aprendimos todos en el colegio cuando éramos pequeñitos, ¿verdad? La comunicación tiene, pues, bueno, el emisor, el receptor, el que emite el mensaje, el que lo recibe. Sabemos que tiene el código, el canal, el contexto, ¿de acuerdo? El código, pues, bueno, es, por ejemplo, el idioma. Si tú estás escuchando o estás viendo esto y no me entiendes es que tienes un código diferente al mío. Seguro. El canal es el medio por el cual nos comunicamos a través, ahora mismo, pues, bueno, estamos comunicando a través de las redes sociales o a través de la página de ClickMeeting. Fantástico. Y luego está el contexto, ¿verdad? Lo que le rodea a cada uno. Yo siempre digo que el contexto lo tengáis siempre en cuenta porque también está el mensaje. El mensaje es lo que vas a decir. Pero yo quiero centrarme ahora mismo en el contexto. Si yo ahora te digo, bueno, hoy estoy aquí donde yo vivo se está de maravilla. Hoy he salido en mangas de camisa porque hace una temperatura fantástica. tú que estarías pensando que estoy en un lugar de playa, que hacen 30 grados, que aquí se está de maravilla, que ha salido el sol. ¿Sabes lo que ocurre? Que es que yo estoy en el polo norte y en el polo norte donde yo estoy de normal estamos a menos 50 grados bajo cero y hoy solo estamos a menos 20 grados y he salido un ratito de manga corta porque se está de maravilla y 30 grados más de lo normal. Fíjate cómo la mente influye en nuestro contexto. Cuando tú vayas a hablar con alguien del negocio, del producto, de lo que vayas a hacer lo que estés emprendiendo, primero escucha porque es importante saber qué contexto le rodea a esa persona. Igual esa persona pues acaba de fallecer un familiar o acaba de tener un problema económico o acaba de tener yo que sé cualquier cosa y no es el momento de que le hables. Primero escucha. Mira a ver cuál es el contexto, qué es lo que le rodea y luego empieza a hablar y luego empiezas a hablar. Bien, dentro de la comunicación mira, yo te voy a proponer un reto. Aquí tengo una hoja y te habla de la comunicación. La comunicación tiene 3 partes. Si te fijas, ves, tiene la parte no verbal, la parte de la entonación y la parte del mensaje. Cada una de estas 3 partes suma un porcentaje y llega al 100%. Bueno, pues yo te reto a que ahora tú pongas la A qué porcentaje se lleva, la B que es la entonación qué parte se lleva y la C que es el mensaje qué parte se lleva. Yo te voy a dar el resultado de las más prestigiosas universidades a nivel mundial que estudian la comunicación, lo que yo pienso que es. Entonces, yo te invitaría a que tú ahora aquí seas rápido o rápida escribiendo y mientras que yo saludo a las otras personas que van llegando, yo te invito a que tú escribas aquí qué es lo que crees, qué parte, o sea, qué parte pertenece o qué porcentaje pertenece a cada una de estas partes. La parte no verbal, la forma en que transmites, la forma en que tú te mueves, que te expresas, las caras que pones. La parte de la entonación, pues, tu ritmo, tu modulación de la voz, cómo subes y bajas tu velocidad y luego tenemos el mensaje, qué es lo que cuentas, qué es lo que estás contando. Bien, A, B, C. A ver si puedes responder a todas. Si hay algunos que nos están respondiendo, mira, aquí algunos dicen 60, 30, 10. Yo voy a ir saludando mientras tanto, pues, a Miguel Reus que se ha conectado. Muy buenas, bienvenido, buenas tardes. José Valencia, bienvenido, qué tal, buenas tardes. Hola, Biosca, bienvenida, qué tal, cómo estás, un placer que estés viendo este vídeo en directo. ¿Quién más tenemos? Juan Miguel Sousa, número 1 en venta directa, seguido de Nines, que le está acercando y está a punto de alcanzarle. Noelia Navas, muy buenas, gran líder, aquí está con nosotros acompañándonos. Bien, bien, perfecto. Pues, aquí seguimos creciendo y expandiéndonos. Seguid compartiendo el link, y el vídeo, en grupos y en vuestros perfiles. ¿Alguien más se ha atrevido a responder? Bueno, yo sé que esto lleva un tiempo de retraso desde que yo emito hasta que a ti te llega la señal, pero fíjate, volvemos a lo mismo. Escuchas una formación que te entra por aquí y que te acaba saliendo por aquí, porque si no eres capaz de responder de responder a una pregunta por miedo a qué dirán, olvídate ya de qué dirán los demás, olvídate de qué es lo que van a opinar, olvídate, si lo haces bien o lo haces mal. Recuerda que el emprendedor se equivoca para aprender, no es como el empleado que se equivoca para que le despidan. Tú, aquí, si quieres ser un emprendedor, lo primero que tienes que hacer es aprenderte a equivocarte y estar preparado para equivocarte. Si tú estás listo para equivocarte, si estás preparado para equivocarte, estás listo para aprender y para emprender, porque si no, jamás emprenderás y no tendrás éxito en el emprendimiento. Y fíjate que te estoy retando aquí a que des esa simple respuesta A, B, C. Responde y atrévete a ello. Mira, nos dicen 20, 60, 10. Perfecto, ya tenemos otra respuesta. Ya tenemos. Bien, bien. Rectifique, nos dice 60, 20, 20. Muy bien, muy bien, perfecto. Está muy bien. Pues yo te voy a dar ahora aquí la respuesta que la tengo conmigo y te la pongo aquí. Mira, la parte no verbal tiene un 60% de influencia sobre el 100% de la comunicación. La entonación es el 35% de lo que estás transmitiendo, de lo que estás comunicando y el mensaje es el 5%. Es decir, tú puedes decir todo lo que quieras, que lo que más importa es el cómo lo digas. La parte no verbal y la entonación suman el 95% de tu comunicación. Luego es aquella persona que dice, buah, he hecho una llamada y le he estado contando durante una hora todo el negocio y todo lo que hago le he explicado absolutamente todo. Ajá. ¿Y cuál ha sido el resultado? Ninguno. Pero se lo he explicado muy bien, se lo he contado todo. Si tú cuando cuentas lo que haces y te lo decía ayer igual con el testimonio y con los deseos y con los sueños, si no sale de aquí dentro, si no sale dentro de tu corazón, si no sale dentro de ti, si no tienes ese deseo ardiente por dentro que te quema, que te arde, que te abraza, si no tienes ese, eso de, buah, es que esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida por y darte un argumento sólido. Olvídate. Estás solo hablando al aire de un lado para otro. Estás predicando en el desierto. Aprende a comunicarlo. Y te lo vuelvo a decir y te lo vuelvo a decir mil veces. Grábate y escúchate y grábate y escúchate. No puedes querer tener un gran negocio si no dedicas 30 segundos a escucharte y a saber qué es lo que le estás diciendo a la gente y cómo se lo estás diciendo. Cómo quieres tener éxito si tú mismo no estás entrenando. Quieres ser el top y no eres capaz de entrenar. Cristiano Ronaldo llegaba 2 horas antes al entrenamiento por la mañana y se iba 3 horas más tarde que todos los demás. Entrenaba casi el doble que todos los demás. Y luego decían, oh, qué suerte que tiene, tiene uno de los mejores cheques. ¿Por qué? Porque entrenaba el doble que todos los demás. No es suerte, es entrenamiento y si tú te entrenas para el éxito tienes muchísimas más posibilidades de tener éxito porque recuerda, recuerda que al éxito le gusta la preparación y tú te estás preparando para tener éxito en aquello que haces. Así que prepárate ya, estate listo, no pierdas más el tiempo, déjate ya de memeces, de tonterías, de idioteces, deja ya de estar toda la vida quejándote. No te conviertes en un quejica, déjalo para los demás. Tú vales mucho más que eso. Tú estás preparado para tener éxito y tú puedes conseguirlo porque si tú estás aquí escuchando esto, si tú has escuchado aunque sea una mínima parte de lo que estamos tratando hoy aquí, a ti te interesa alcanzar el éxito y a ti te interesa hacer que las cosas cambien. Cambien, no te interesa quedarte donde estás, tú quieres llegar mucho más allá. Así que yo te reto a que lo hagas. Y vamos a ir con eso a la octava parte porque la octava parte habla de el tiempo y el dinero. Y el tiempo y el dinero. Mira, para tener resultados tienes que saber a quién te unes. Si quieres tener resultados es mejor que te unas a personas que tienen éxito o que ya han tenido éxito o que saben lo que es tener éxito o que aprendas de personas que tienen éxito. Prepárate. Prepárate y prepárate para lo que te decía ayer y que te digan que no porque muchas veces los primeros que te van a decir que no tienen el mismo apellido. En algunas ocasiones tienen el mismo apellido que tú porque hay mucha gente que me lo dice es que yo mi propia familia no son los que me apoyan. Yo tengo la suerte de que sí que me apoyan y que sí que me ayudan y que siempre han sido parte de aquello que yo he hecho y han comprado el producto que he tenido. Pero yo sé que muchas veces eso no pasa. Prepárate para ello, para los que no te apoyan, para que te digan que no se puede, para que te digan que tienes la toalla, que te rindas, que te rajes, que te vayas, que lo dejes, que vuelves a un empleo, que no emprendas. Prepárate para ello porque va a ser lo primero que te vas a encontrar. La gente más cercana a ti, lo primero que va a hacer es invitarte e insistirte en que lo dejes, en que abandones, en que te rajes, en que te rindas, en que te vayas, en que vuelvas a un trabajo. Pero seguramente te lo van a decir personas que llevan toda la vida en ese sitio. yo una vez que me lo dijo una persona y me quedé mirándole donde esa persona llevaba 40 años y yo ya vi dónde estaba esa persona y yo no quiero llegar a donde está esa persona, no quiero estar ahí, yo ya veo dónde está. En ese empleo, esas 8 horas al día, esos 5 días a la semana, esas, todo el año trabajando en el mismo sitio y en el mismo lugar haciendo la misma cosa para tener ese sueldo, para luego cobrar el 40% de la pensión si es que la cobras. Yo ya sé qué es lo que hay ahí y lo que hacían sus padres y tienen lo mínimo que sus padres y lo que empiezan a hacer sus hijos y están en el mismo lugar. Para volver ahí siempre voy a tener tiempo y tú siempre vas a tener tiempo de volver ahí, no te preocupes. Pero yo te reto a que emprendas. Estoy seguro que a muchos de vosotros en la escuela jamás os enseñaron economía financiera. Estoy seguro que muchos de vosotros sabéis más de fútbol que de economía. Sabéis mucho más de fútbol que de negocio. Si no tengo nada en contra de fútbol, por supuesto que no, es un deporte maravilloso, pero qué lástima que la gente no le ponga esa emoción a su negocio, a su vida, a aquello que quiera hacer la misma emoción que le pone al fútbol y que igual que dice gol y esa emoción y se vuelve loco y si él lo mismo dijera sí, tengo mi negocio. A veces demasiado poco te cuesta iniciar un negocio y demasiado poco valor le das por eso. pase lo que pase no te rindas, no tires la toalla, no la tires, no hay fracaso, solo hay aprendizaje, aprende de aquellos que te reten a superarte. mira, dicen que el tiempo es vida, que el tiempo es dinero, pero yo digo que el tiempo es vida, dicen el tiempo es dinero, el tiempo es vida y cada minuto que tú pasas enganchado a tu teléfono con tu whatsapp, con tu red social, mirando qué es lo que hace en la vida de los demás, es tiempo que no vives tu vida, que no vives tu negocio, que no vives para hacer crecer lo que tú quieres, no vives para emprender. ¿Cómo vas con tu tiempo? ¿En qué lo inviertes? ¿Sabes cuál es la diferencia entre la gente rica y la gente pobre? Lo que hacen en su tiempo libre. El pobre está ahí mirando, ¡ah, tengo un like más en una foto! ¡Qué bien! Tengo un like más, ¡guay! Ahora ya tengo 20. ¡Guau! ¿Cuánta gente me sigue? Ajá. El rico invierte el tiempo en aprender y ser mejor. El rico se prepara para aprender mientras que el pobre hace lo que os digo siempre, ¿no? El efecto tolosa. Todo lo sabe. Lo sabe absolutamente todo. El pobre siempre te responde con lo mismo. Sí, yo ya lo sé. Porque es mentalidad pobre. No que sea pobre económicamente. Es que es de mentalidad pobre. Y tú te rodeas de personas con mentalidad pobre. Busca gente con mentalidad rica. Gente que te ayuda a crecer, que te reta, que te ayuda a llegar más lejos, que te invita a que hagas cosas. Y hazlo porque si te retan y no lo haces, eres tú el que tiene esa mentalidad de pobre. Eres tú el que se queda con la mentalidad de pobre. Si alguien te reta a que hagas algo, a que escribas algo en un sitio y no lo haces, estás actuando con mentalidad de pobre. Y yo te reto a que tengas mentalidad de rico. Busca gente que te inspire. Por supuesto que mientras quieras progresar, siempre habrá gente que te va a decir que no lo vas a conseguir. O sea, la parte del tiempo y la parte del dinero. ¿Cómo lo llevas con el dinero? Porque yo, hay a mucha gente que le escucho y que dice, que dice, es que todos mis problemas son culpa del dinero. Es que el dinero me trae muchos problemas. Es que el dinero es el demonio y me va a llevar al infierno. Mira, aquel que dijo que el dinero no da la felicidad debió de ser el tío más tonto del mundo. Porque no te dará la felicidad, pero ponerte a llorar aquí, por ejemplo, debe ser mucho más complicado que ponerte a llorar en algún otro lugar. ¿Verdad? ¿A que ponerte a llorar aquí cuesta más? Claro, el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Y tú sabes con la mía alguien de mentalidad pobre me dice, el dinero no da la felicidad, ¿sabes lo que le digo? Y la pobreza tampoco. Y la pobreza, la pobreza tampoco da la felicidad. somos nosotros los que cambiamos esa mentalidad. Con el dinero puedes aportar más a tu familia, el dinero te ayuda, aportas más a tu país, a tu economía, a tus amigos, aportas muchísimo más con dinero, por supuesto. El dinero es buenísimo para ayudar a todas las familias y a todo lo que quieras. Te lo vuelvo a decir, la gente sabe más de fútbol que de economía. Y es una lástima, es una lástima que sea así. Insisto, que no tengo absolutamente nada en contra de fútbol. Pero me encantaría ver a gente que se emocione emprendiendo. Gente que se emocione así cuando consigue aprender algo sobre economía, cuando consigue aprender a construir su propio negocio, cuando aprende a adquirir su libertad financiera. Sería fantástico, ¿verdad? Yo te reto a que lo hagas. El dinero hoy se gana pensando, no trabajando. Si se ganara trabajando, aquellos que trabajan 10 o 12 horas al día serían millonarios. En la época de la era industrial el dinero se ganaba trabajando. Hoy no. Hoy no, sino una persona que está trabajando en la obra con ese trabajo tan duro que es, tan respetable y tan honorable, pero con todo ese trabajo tan duro que hace, sería millonario. Pero no, porque hoy en esta época, en esta vida, en este mundo, en este momento en el que se está moviendo todo, el dinero se gana pensando y no trabajando tanto. Por supuesto que vas a tener que seguir trabajando. Pero tienes que hacer que tu dinero y que tu negocio funcione de manera inteligente. Tienes que hacer que funcione de manera inteligente. hoy la fuente del dinero no está en trabajar duro, sino en pensar duro y hace todo lo que tienes que hacer para alcanzarlo. Bueno, con esto hemos llegado al... Perdón, antes de terminar me gustaría contarte una pequeña cosa a ver cómo vamos de tiempo. Bien, hoy me voy a hacer pues casi 10 minutos más de lo habitual, pero quiero regalarte una... una historia que a mí me encanta, que os la he contado alguna vez algunos de vosotros, pero la quiero contar hoy aquí, es bastante breve, ¿de acuerdo? Solo va a ser dos minutos más. Mira, este es, pues bueno, un señor muy mayor, muy, 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 pero que muy mayor y un chaval muy joven, un chaval grande, fuerte, de esos de 2 metros por 2 metros, gigante, con unos brazos como mi cabeza, un tío gigante. Y los dos se presentan a un concurso de leñadores, ¿no? Los dos son leñadores y los dos se presentan. Entonces llega el chico joven con su hacha grande, gigante, él 2 metros por 2 metros, unos brazos tremendos. Bueno, y se presenta el señor mayor, pues nada, constitución normal, con su hachita normal y es un concurso de talar árboles durante una semana, 8 horas al día, 5 días de la semana. Total, que empieza el lunes y el hachador grande y fuerte cogerá y solo de un hachazo casi de... Casi arranca el árbol de un solo hachazo y empieza... Y empieza a tirar árboles y árboles y árboles. Y el señor mayor va... Va tirando el árbol. Total, que bueno, va pasando el tiempo y ya a lo largo del primer día, pues bueno, hay ratos en los que el leñador joven está ahí dándole a la hacha. ¡Fuerte, fuerte! Y de repente se gira para buscar al señor mayor y el señor mayor está ahí detrás, sentado detrás de un árbol y él... Ah, mira, es que claro, con su edad él ya está cansado. Pero yo soy fuerte y yo voy a seguir porque yo puedo y voy a ganar. Y toda la semana igual, dándole, dándole como un loco a los árboles, dándole y dándole con su hacha y cada dos por tres se giraba y el señor mayor detrás de un árbol ahí de vez en cuando y el señor mayor luego seguía dándole y luego, bueno, él iba alternando, ¿no? Claro, pues el chico joven dice, este hombre con todo el tiempo que ha descansado yo le voy a ganar. Total, llega al final del concurso y llega el viernes a hacer el recuento de árboles y el chico joven había talado 140 árboles y el señor mayor había talado 200. Sí, el joven. Os habréis equivocado, hombre. Habréis equivocado al contar. Yo soy el de los 200 y él será el de los 140. No, no, el señor mayor ha tardado 200 y tú 140. Se giró al señor mayor y dice, pero ¿cómo puede ser si yo no he parado en los cinco días, no he parado de darle con mi hacha continuamente mientras que tú cada dos por tres te ibas detrás de un árbol a descansar? Este hombre, este hombre, dice, ¿perdón? ¿A descansar yo? ¡Ah, no! Yo me iba y me sentaba al árbol para afilar mi hacha. El de la mentalidad rica afila sus habilidades y lo hace. Que la mentalidad pobre ha seguido pegando golpes y golpes y golpes y golpes con un hacha que al final no tenía filo y ha seguido trabajando duro pero ha obtenido menos resultado. ¿Por qué? Porque ha trabajado con esto pero no con esto y yo te invito a que trabajes con esto. Bien, y ahora voy a hacer una pequeña parte solo del punto nueve, el cuarto de hoy, el nueve de esta formación y ese punto nueve de hoy, ese punto nueve de hoy, quiero que tú decidas qué tipo de persona eres. Si eres una persona ordinaria o una persona extraordinaria, ¿sabes por qué? Porque estoy cansado de ver personas que es que son solo personas ordinarias y gente dice no, 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 es que yo soy extraordinario. A ver, vamos a vamos a ver cuál es la diferencia. Mira, ¿sabes cuál es la persona la diferencia entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria? Que la persona extraordinaria está lista para hacer la parte extra que la persona ordinaria no quiere. Así que si quieres ser una persona extraordinaria, prepárate para hacer la parte extra que la gente ordinaria no quiere hacer. Y yo te lo digo, conviértete en una persona extraordinaria. Ya lo eres y no te estás dando cuenta. Haz esa parte extra que la gente ordinaria no quiere hacer y conviértete en alguien realmente extraordinario. haz la parte extra que la gente ordinaria no quiere hacer porque si quieres emprender, si quieres llegar más lejos, tendrás que estar preparado y preparada para hacer la parte extra que los demás no quieran hacer. Y yo aquí cada día te reto a que hagas algo. Si tú no lo haces, seguirás siendo una persona ordinaria. Hoy, mañana, pasado y al otro. Seguirás siendo una persona ordinaria. No te quieres dar cuenta de ello. ¿Qué quieres ser? ¿Ordinaria o extraordinaria? no de aquí sino de aquí. Esa es la gran diferencia. Rétate a ti mismo y conviértete en alguien extraordinario porque tú puedes hacerlo. La culpa no es de nadie más. La culpa no es del que está ahí fuera. Y te voy a ir con el décimo punto y el último de hoy. Y es que tú no eres una vaca. Tú no eres una vaca. Métetelo también en la cabeza porque tú te estás convirtiendo como una vaca. ¿Sabes lo que hacen las vacas? Se levantan por las mañanas, salen, se ponen a rumiar y luego duermen. Se despiertan. ¿Qué hacen? Vamos a comer. ¿Y luego qué hacen? A dormir. Deja de ser una vaca. La vaca ha nacido para levantarse, pastar y dormir. Levantarse, pastar y dormir. Levantarse, pastar y dormir. Y tú has nacido para tener éxito. Tú has nacido para llegar alto. Tú has nacido para triunfar, para ser el número uno, para ser el top, para alcanzar tus sueños, para conseguir lo que quieres, para que nadie te diga que tú no puedes. Porque si tú hay algo que no consigues, tú eres el responsable de tu éxito y tú eres el responsable de tu mediocridad. Tú eres el responsable de lo que te ocurra. Eres el responsable del coche que conduces, eres el responsable del coche que tienes, eres el responsable de la casa que tienes, eres el responsable del dinero que tienes y eres el responsable de la vida que tienes. Nadie, 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 ni tus padres, ni tu familia, ni tus amigos, ni tu entorno, ni tu jefe, ni absolutamente nadie, ni tu país, ni los políticos que hay en tu país son los responsables de la vida que tú tienes. Tú eres el responsable directo, totalmente de la vida que tienes y tú eres responsable de la mediocridad que tienes. Así que deja de echar las culpas siempre a todos los demás. La única persona responsable del coche que conduces o del que no conduces es la persona que vas a ver junto al espejo, enfrente del espejo, hoy cuando te pongas en él. Y aquella persona que hay ahí que no eres ni más ni menos que tú, sí, tú. Tú eres la persona responsable de aquello que tienes o dejas de tener, de aquello que te pasa o te deja de pasar, de aquello que consigues o dejas de conseguir. No hay nadie más responsable que ello. Deja de hacer la vaca. Tú no eres una vaca. Tú has nacido para tener éxito y yo te reto a que lo tengas. Maldita sea, consíguelo ya. Empieza a moverte. Y cuando escuches que tienes que hacer algo que no te salga por aquí, páralo. Que no salga. Páralo. Mételo aquí y hazlo. Porque si no lo haces, si no empiezas, ya has terminado. Si no empiezas, ya has terminado. Entrena tu mente, porque aquí está tu riqueza. El mañana es para los perdedores. Y te lo han enseñado desde pequeño. Ya que te gusta aplicar cosas de mi mamá lo decía, ya lo decía no sé quién, ya lo decía mi abuela. Tú has oído eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Sabes quién lo inventó eso? Una persona de éxito. Y el fracasado dijo, bueno, qué más da lo puedo hacer mañana en lugar de hoy. Comprometete a ser un ganador. Comprometete a ser ganador. Y deja de hacer la vaca. Bien. Pues, amigos y amigas, hoy, hasta aquí, ha llegado esta formación. Os quiero agradecer a todos, a todos los que estáis hoy aquí, a todos los que hayáis formado parte de esta presentación, te reto a que lo compartas, te reto a que invites y etiquetes a alguien en este vídeo. Ya que demuestres si eres una vaca y te has levantado para pastar y dormir, o si eres una persona que quiere emprender y alcanzar el éxito. Amigos y amigas, os ha hablado Álvaro Ochoa, CEO de ASR Network. Ya sabes, estamos aquí para ayudarte en todo lo que necesites. Esta es una de las formaciones que hacemos siempre. Hoy es la segunda parte de 3. Mañana a la misma hora volveremos a estar aquí para compartir contigo un poco más de conocimiento y de éxito. Sobre todo, educación financiera. Amigos y amigas, nos vemos en las playas del mundo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!